La tarde de ayer 18 de marzo, el presidente municipal de Cocula, Chuy Esparza, en conjunto con el señor cura Héctor Michel Figueroa, mediante un comunicado oficial hicieron pública las medidas de prevención que el municipio ha tomado para preservar la salud de todos los coculenses ante el coronavirus COVID-19. La reunión se llevó a cabo en el interior del Museo del Mariachi y fue ante el sitio oficial de Facebook Gobierno de Cocula Jalisco en donde se lanzó esta primicia. El primer edil compartió la información recibida por parte del Gobierno del Estado. Saludo con mucho afecto a cada uno de los ciudadanos de nuestro municipio de Cocula, Jalisco. El 17 de marzo de la presente se publicó en el periódico oficial de la Federación del Estado de Jalisco del acuerdo en cita mediante el cual se clausuran de manera temporal los siguientes giros comerciales sin importar la capacidad de concentración de personas, salones de fiesta, casinos, antros, cantinas, bares, cabaret, discoteca o giros afines y centros nocturnos. Respecto del resto de los giros comerciales se deberán realizar medidas generales en cuanto a limpieza y desinfección de espacios conforme a lo señalado en el punto segundo del acuerdo. Respecto a los giros comerciales denominados gimnasios, cines y restaurantes, deberán de aplicarse como mínimo las medidas de limpieza, desinfección de espacios y especificaciones señalados en los puntos segundo, tercero, cuarto y quinto del acuerdo. Por lo que el Gobierno de Cocula ya se ha encargado de ejecutar dichas acciones a través de la dirección de padrón y licencias responsables de notificar a todos los comerciantes. Cabe señalar que el comunicado oficial del Gobierno del Estado hace especial énfasis a que en caso de que no se pueda asegurar todas las condiciones señaladas en dicho acuerdo se deberá proceder a cerrar el establecimiento. La presencia del señor cura fue para dar a conocer al pueblo católico las medidas también que se han tomado para evitar la propagación del COVID-19. Como institución religiosa mayoritaria en nuestra comunidad y previendo también dar respuesta a ello en la voz e indicaciones de la Conferencia Episcopal Mexicana y del señor cardenal, don José Francisco Robles Ortega, manifestarles que desde hoy se suspenden toda actividad eclesial, de reuniones, de grupos, barrios, ejercicios espirituales, la Pascua Juvenil, toda convocación evitando pues el propiciar momentos de contagio. El señor cardenal ha hecho la indicación de que no se suspenden las misas, pero sí dando la indicación de que se priva de la obligación del precepto dominical, es decir, no están exigidos nadie mientras dura ese tiempo de contingencia a asistir. Hay una tradición en Cocula muy importante a la llamada Virgen de las Angustias, la Virgen de los Dolores, el viernes anterior al Domingo de Ramos, manifestarles que por este año y bajo estas circunstancias se va a suprimir la celebración a la Virgen de las Angustias. No se realizará el trigo, estará cerrado pues el templo, no se va a adornar ni se tendrá el recital musical en honor a la Virgen de los Dolores como tradicionalmente se tiene. Y en ese mismo tenor, en este año, en diálogo con el señor cura de la Sauceda, quienes acostumbran el traer en peregrinación, en romería, la imagen del Divino Salvador el Domingo de Ramos, hemos dialogado que de continuar esta situación se va a suprimir también. Al finalizar el comunicado, el presidente Chuy Esparza hizo mención de que en nuestro municipio se suspenderán temporalmente los eventos masivos, destacando la cancelación del tradicional sábado de Tianguis. El gobierno municipal anuncia que cancela los sábados mágicos, los domingos mariacheros, la escuela del mariachi va a permanecer cerrada hasta Nuevo Viso, el museo, la Casa de la Cultura y cualquier evento masivo que represente bajo nuestra obligación. Sábado de Tianguis también se cancela. Cabe mencionar que al día de hoy, la indicación por parte del gobierno del Estado es continuar con los viernes de Tianguis con la importancia de abastecer a las familias jaliscienses. Importante tomar en cuenta que toda la información permanece sujeta a cambios. Mediante la información proporcionada, se invita a la ciudadanía a conservar la calma, tomar las recomendaciones de salud y cuidado y mantenerse informado a través de los sitios oficiales del gobierno de Cocula. Sobre todo, evitar caer en rumores e información falsa. Gobierno de Cocula.